Bueno, vamos a tomar un poco de aire. Ya os dije que era muy emotiva. Es un cine de dejarse llevar por la belleza de las imágenes, de la música, de la historia. Vamos a situar un poco lo que acabamos de ver. También vamos a situar dónde estamos en el ciclo. Recordad, cuarta sesión. Lo que hemos hecho en las tres primeras es, vamos a ponerlo así, ponerlo en negativo. Lo que no es el amor o aquello a lo que no es, pero a lo que apunta. Por cierto, esas tres sesiones, para que sepáis, sabéis que esto lo graban, lo cuelgan en iTunes Yu y en UFVEDU. Ya están, las tres primeras, por si lo queréis ver o revisar. Incluso las cosas que voy leyendo las he puesto ahí por si os pica la curiosidad. Bueno, vamos a ver. Bueno, que sepáis que acabáis de ver una película del que dicen que es el mejor director de cine chino. Y yo coincido. Ahora con Hirokazu Koreeda le está haciendo la competencia, pero Hirokazu Koreeda es de Japón. Bueno, Zanjimou. ¿Quién es Zanjimou? Pues Zanjimou es un, como os digo, es el que consideran la mayoría de críticos y aficionados al cine, al cine oriental también. Pues si no de los mejores, el mejor. Se le suele conocer porque es un director de la quinta generación de cineastas chinos, de la escuela oficial de cine. Y bueno, a ver, a nivel de público es conocido porque fue el director, el realizador de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín hace un par de años. Esa tan impresionante que habían montado. También es conocida a nivel de público por una trilogía de artes marciales que son Hero, la casa de las dagas voladoras y la maldición de la flor de loto. Fueron como, habéis visto que esta película la produce Columbia, pues estas tres también, las produjo, las distribuyó, hicieron mucho dinero. Pero a nivel de crítica y de especialistas de cine, Zanjimou ya era prestigioso. Había ganado una palmadora en el 90, si no recuerdo mal, por Sorgo Rojo. Tiene una película interesantísima que se llama La linterna roja. Tiene un peliculón que se llama Vivir, que es la historia de una familia durante la revolución cultural china. Y de hecho aquí en este mismo ciclo de cine hace dos años vimos otra de él. Aquel padre que iba buscando a su hijo en la búsqueda. O sea, es un director potente. Habéis visto que por su estilo de hacer cine no es complicado, no es janeque, no te corta las escenas, no te deja con dudas. De hecho deja la cámara quieta. Recuerda muchísimo a John Ford. O sea, te pone la cámara y deja que los actores hablen, actúen. Pero no es un director de grandes experimentos, aunque algunos hace. Es una película del 2000. Está rodada un poquito después de una gran película que hizo que es Ni uno menos, que es una película sobre educación. Es una profesora que viene a cubrir una baja de otra, una niña de 14 años. Y como cuando se le pierde un niño hace todo lo posible por ir a buscar a ese niño. Lo digo porque Ni uno menos también es una película muy prestigiosa, que también ganó muchos premios. A lo mejor esta la tapó un poco. Bueno, es una película basada en un libro. El cine de San Jimmau habitualmente, como el de los grandes realizadores, estaba basado en grandes textos. De hecho, en 2012, si no recuerdo mal, Jimmau hizo otra gran película de amor, que se llama Amor bajo el espino blanco, que también está basada en un libro. Además, es un libro muy curioso porque está extraído de entradas de blogs de una autora muy popular allí en China. Pero digo, es una película basada en un libro, pero también con muchos tintes autobiográficos. Claro, es importante porque tú ves esta historia y te dejas llevar por la historia. Y es normal, es lo que hay que hacer. Pero es curioso porque siendo una historia tan sencilla y tan mínima, tiene más contenido del que parece. Claro, hay que pensar que estamos hablando de cine chino, cine que pasa la censura. Jimmau, los críticos no saben muy bien cómo valorarlo porque claro, se sabe que es un tipo crítico con el régimen comunista, pero a la vez es promocionado por el régimen. Entonces, la gente no sabe muy bien cómo tomarle. Pero ahora os doy unas pistas para que entendáis lo que estoy diciendo. El padre de Zhang Yimou durante muchos años se pensaba que era sospechoso de pertenecer a un ejército nacionalista. Claro, una de las cosas que hizo los comunistas y Mao fue suprimir todas las particularidades nacionales. Claro, China es un país gigante, con muchísima gente y muchísimas tradiciones culturales. Pero claro, para poder hacer un estado fuerte necesitas cargártelas a todas. De hecho, la película Hero muchos la leen así, como la llegada del emperador que destruye todas las colonias y pequeños pueblos para imponer una única cultura. Bueno, aquí no hay de eso, pero sí que es verdad que, digámoslo así, Yimou sí vive en carne propia lo que es, en cierta manera, la represión. También porque cuando estudiaba le tocó vivir la famosa revolución cultural. Fue un gran intento del gobierno chino por homogeneizar a todo el mundo. Bueno, de hecho, Yimou se pasó como 6 o 7 años, se le sacaron del colegio y le mandaron a trabajar en una fábrica textil. Porque en la revolución cultural iba un poco de eso, ¿no? Que la gente burguesa hiciera el trabajo más de campo y, bueno, Yimou no era exactamente burgués, pero le tocó estar 7 años estándata. Por eso, de hecho, empezó a estudiar cine en los 80, claro, cuando ella tenía casi 30 años. Bueno, lo digo esto porque, claro, a veces se nos escapa y Yimou es muy sutil en esto, no te quiere hacer una película política, no te quiere hacer una película política, pero en cierta manera te la hace. Muy sutil, son cuatro notas las que da, pero te la hace. Por eso cuando se decía al principio, claro, en esta película se ve muy bien el aspecto transgresor del amor, pero en muchos niveles, porque es un amor auténtico. Yo cuando veo esta película pienso en amor auténtico, porque lo tiene todo, lo tiene todo. Tiene por un lado que es un amor puro. Aquí no hay cinismo, no hay ironía, no hay maldades, es un amor puro. Es un amor además utópico, pero es utópico a propósito, porque si os dais cuenta cuando dice él al principio, voy a contar la historia de mis padres, que ya todo el pueblo la conoce, claro, es una leyenda. Ya se ha convertido en una leyenda. Por eso te la ruedan en esos colores. La riqueza cromática que tiene la parte de flashback no la tiene en la del presente. El presente está casi rodado en vídeo, con grano. Claro, esto si se ve a pantalla grande se nota más todavía. Aquí la hemos visto en pantalla mediana, imaginaos esta pantalla grande. Yo sí la vi en pantalla grande y la impresión que te daba el presente era eso. Un presente a blanco y negro, casi ni siquiera a grises. Por eso te la ruedan esos colores tan llamativos. El rojo, que es una presencia constante en la película, esa chaqueta, esa bandera, el rojo, el verde de las trenzas de ella, el rosa, y todo. La comida, casi yo diría riqueza cromática y hasta de olores. Porque yo no sé qué pasa en el cine, que cada vez que sale comida te entra un hambre. ¿Verdad? Colores, música, olores... No es que te seguir a... Claro, esto también... Esto podéis verlo si queréis, ¿no? Podríais pensar, bueno, el presente es una mierda y el pasado es lo mejor. Podría leerse así, ¿eh? Podría leerse. De hecho, G. Moe, curiosamente, la mayoría de películas de G. Moe están ambientadas más en el pasado que en el presente. La búsqueda no. La búsqueda era del presente. Keep Cool es del presente también. Pero es verdad que rueda mucho las traiciones y las culturas. Podría hacerse esa lectura. Pero yo no la hago. No la hago porque no creo que el presente sea tan oscuro ni problemático. El final es una muestra de ello. El final es una muestra de que es verdad que las traiciones se pierden o no. Todo depende si estamos dispuestos a entenderlas y a perpetuarlas. La gente se va a la ciudad, se desgregan las familias o no. O no. Si alguien está dispuesto a tomar otra vez el timón y hacer comunidad, ¿no? O sea, que no es tan oscuro el presente. Yo creo que en realidad lo que está haciendo es algo tan sencillo como contarte una historia, que es un cuento, una leyenda, y contártela del modo más bello posible. Porque además quiere emocionarte. Está buscando fundamentalmente eso. Hay un aspecto del amor también, obviamente, que es la afectividad. Y yo creo que esto la película lo logra con creces. Y con cosas muy tontas. Porque te sacas la sonrisa cuando le ves al maestro que coge los cubos de agua, intentando ahí verla a ella. Y viene el alcalde, no le deja, tal, tal. Te saca la sonrisa cuando ves lo que todos hemos pasado, ¿no? El hacerse el encontradizo, las miradas, el bueno, a ver si... Te sacas sonrisas por todos lados. Pero es que además te sacas emoción genuina. Fijaros, yo creo que cuando más emoción genuina te saca, no sé qué os habrá pasado. A mí me emociona muchísimo el final. El final en presente. Más que el pasado incluso. Porque el pasado, eso, como distinguen los ingleses, te arranca una sonrisa. Pero es que el presente te emociona. Dices, bueno, mira, por lo menos el hijo, da igual que sea un día. Pero reconoce, bueno, más cosas, ¿no? Entiende lo que la madre intenta hacer, entiende lo que el padre hacía y lo hace. Por eso digo, pero fijaros, digo, si me importa el aspecto legendario, por una cuestión, solo por una. Porque lo que te está intentando mostrar es un modelo. Eso que hoy hemos perdido y que nos cuesta encontrar, en cambio la película, queriéndolo o sin querer, te está presentando un modelo. Una leyenda que al final se convierte en una referencia para la gente del pueblo y quizá para ti como espectador. Por eso digo, miradas, hacerse el encontradizo, conocerse. Fijaros que hay una cosa muy bonita. Digo, ¿qué cosas hay en este modelo, en esta leyenda? Pues primero, que son jóvenes. 18 y 20. Claro, eso explica la torpeza. Quizá con 30 o 35 o con 40 ya no haces tantas locuras. Pero con 18 y 20 sí. Y eres capaz de recorrerte un pueblo entero solo para coger agua a ver si el otro te ve. Y eres capaz de preparar un plato de comida con la esperanza de que lo coja y diga, ah, esto me suena. Aunque luego ni le suena. Es muy divertido como disimula. Ah, sí, ¿se acuerda usted de mi plato? Sí, sí, por supuesto. Ah, ¿y qué comió? Eh, ¿no? Digo, pues eso, los pasos atolondrados. Fijaros en una cosa. Otro ingrediente de este modelo o de esta leyenda que nos está contando. Conocerse. Porque tampoco se conocen tanto. ¿Hace falta? Hace falta. Claro, es que a lo mejor hoy lo que nos ha pasado es que nos hemos pasado de conocernos. Claro, queremos saberlo todo. No doy ningún paso hasta que no lo sepa todo. Pero es que a lo mejor no hace falta. Es que ¿dónde está escrito que el amor sea conocimiento? El amor abre al conocimiento, pero ¿de dónde está escrito que sea el resultado de la acumulación de conocimiento? De hecho, no será más bien al revés. ¿No será que el amor es una apuesta? Ella, con dos miradas, cuatro palabras y un par de gestos, lo sabe. Y está convencida. Porque la madre le dice, oye, mira, no sigas por ahí, que es que este es un señor de ciudad, no es de nuestra clase, no sigas. Pero ella no discute con la madre. Está convencida. Lo hace. El pueblo también. El pueblo dice, no, pues es un señor de ciudad, no es de los nuestros. A ella le da igual. No, es que se lo han llevado a la ciudad, pues me voy a la ciudad. No, es que no viene. Y le da igual. Por eso digo, ella está dispuesta a transgredir por una convicción íntima, segura, pero no por conocerle. ¿Por qué no le conoce? Bueno, le conoce, pero no le, cómo decirlo, no tiene toda la información de la vida de él. Conoce lo suficiente para apostar. Y precisamente como apuesta, claro, hace todo, quiero decir, eso es lo genial de este modelo. Como apuesta, busca conocerle. Hay un momento cuando ella está recorriendo la valla de la escuela que dice la voz en off. Desde aquel instante mi madre fue a escuchar esas clases. Una mujer en alfabeta que no sabe leer. Fue a escuchar esas clases. Y dice, además, algo así como se metió en su mundo, se metió en esa escuela. Claro, es que esto es una cosa, parece tan elemental, pero no es nada, es elemental, pero no es nada obvio. Que es que para amar a otra persona necesitas, como dice Gottman, conocer su mapa de realidad. ¿Quién es? ¿Qué le interesa? ¿Por qué le importa? ¿Qué proyectos tiene? Claro, esa señora, ha estado en esa escuela más que cualquier alumno. No solamente porque ha estado escuchando las clases, que podría no escucharlas, sino sobre todo porque entiende lo que está pasando ahí. Porque muchos de nosotros a veces pasamos por las aulas y no entendemos la grandeza de lo que está pasando ahí. Pensamos que es tiempo, que son apuntes, que son... Pero es que ahí está ocurriendo algo grande. Es que hay niños que están socializando, que están creciendo, hay un tipo que se está entregando a ellos. Claro, eso es grandioso, pero nosotros la verdad es que la mitad del tiempo ni lo vemos. Ella sí. Ella lo entiende. Por eso detallitos, son detallitos. Ella no puede tolerar que esas ventanas sean un trozo de papel asqueroso. Dice, bueno, pues por lo menos pongámosle una planta, arreglemos la pizarra, pongamos una bandera. A ella no le da igual que las cosas sean así o asá. A la mayoría de nosotros sí, porque pasamos, no nos damos cuenta. Ella no. Es que esta tipa tiene una mirada muy profunda sobre lo que pasa. Los regalos. Otro ingrediente de este modelo de amor, ¿no? Las miradas, ¿no? Hemos dicho, el primero, los pasos atolondrados. Conocer y apostar. Regalar. Esto es una cosa también muy clásica, ¿no? Sobre todo porque además los regalos y todo esto al final te están hablando de otra cosa. Que sí que creo que es mucho más profunda. Pero bueno, hasta aquí. Está bien. Algo en contra. Quiero decir, si no, continúa dando pasos. Porque fijaos que la película yo creo que tiene una genialidad. Te puede gustar o no. Te puede parecer cursi, sencilla, simple, lo que tú quieras. Pero yo creo que tiene varias grandezas. Yo creo que una de las cosas que hace grande esta película, que posiblemente no sea la mejor de él, ¿eh? Realmente yo creo que vivir es bastante mejor. Porque es una gran película histórica donde hay de todo. Hay revoluciones, matanzas, amor, familia. Aquí la historia es mínima. Pero tiene algo que él hace grande. Y es que yo creo que te plantea, de alguna manera, un recurrido desde lo político hasta lo espiritual. Y lo hace de un modo... Es que la palabra no puede ser otra. De un modo sencillo. Porque fijaros que es un amor que atraviesa dificultades. Esta película está ambientada en el 59. También, para ponernos en contexto. Esto es un año... Es justo el año que empieza una gran campaña nacional de educación que se llamó El Paso Adelante, o El Gran Paso Adelante, del gobierno chino. Que pretendía eso, educar a la gente del campo. Pero es que, además, está ambientada dos años más tarde de una cosa que se llamó... A ver que lo tengo por aquí apuntado. La campaña de las cien flores. Que era un intento del gobierno chino por permitir críticas. Se dieron cuenta que, bueno, chicos, si somos la dictadura del proletariado hay que dejar que el proletariado hable. Entonces, permitieron críticas, sobre todo al final de los intelectuales. Esperando que los intelectuales apoyaran y cantaran las glorias del régimen comunista. Pero es que resulta que no. Que resulta que muchos intelectuales, no la gran mayoría, pero sí bastantes, empezaron a hacer críticas al principio suaves y luego cada vez más duras. Contra las costumbres, contra los modelos educativos, contra las leyes... Claro, entonces el gobierno chino de repente lo cortó. Dijo, ah, no, tal. Y esto, de hecho, esto es lo que aparece aquí. No se dice, pero lo puedes intuir. Si conoces un poco lo que está pasando. Llamaron a los intelectuales críticos con el régimen, les llamaron los derechistas. Y fue la represión antiderechista de los enemigos. Les llamaron los enemigos del pueblo. Claro, pero ¿cómo lo sabemos aquí? Dos detalles muy sutiles. Primero, ¿os habéis fijado cuando está el maestro en la casa y dice por qué se fue a trabajar en el pueblo? ¿Por qué se va? Porque le da la gana. No va ahí para cumplir un proyecto político. Claro, un tío muy convencido, muy del régimen, hubiera dicho, no, no, yo vengo aquí para enseñar la revolución marxista y vengo aquí para implantar la igualdad, para que la gente sea educada en la igualdad de clases y en la propiedad común. No, no, él viene ahí porque le da la gana. Porque le gusta. Me parece muy trivial. Dos, enseña literatura china. Literatura, no técnica. Lo que intentaba hacer el gobierno chino, copiando a los rusos, era enseñar no humanidades. Técnica. Eso se ve muy bien, por cierto, cuando en algunos años y en el ciclo de cine europeo vimos aquella película rumana, que eran cinco historias, lo que enseñaban en la escuela era ciencia, electrónica, pero no humanidades. Eso fue una cosa muy consciente del gobierno comunista, porque cuando enseñas humanidades, de pronto la gente piensa. Piensa en algo más que cómo unir circuitos o cómo resolver problemas. Es que se pone a pensar, a imaginar. A algunos hasta se les va la olla, pero claro, es que no es casualidad. Es que le enseña, dice, va a dar una clase de literatura china. Mira, fijaros cómo lo... En este artículo está bastante bien cómo te explica la visión del maoísmo, de la época de Mao, en esta película. Dice, para los comunistas, dice, La finalidad de la educación no era crear nuevos intelectuales capaces de pensar por sí mismos, ya que se corría el riesgo de que estos pudiesen tomar decisiones políticas que pudiesen ser contrarias al régimen. Lo que se buscaba realmente era formar profesionales con conocimientos científicos para así poder avanzar tecnológicamente y cumplir los objetivos de industrializar el país. Es por ello que el primer problema, aquí en la película, aparece cuando el maestro no sigue el programa que marca el Estado. Él mismo escribe su propio libro. Esto es una sorpresa que te guarda la película para el último minuto. Es que el libro que le enseña es suyo. Con el que impartirá sus clases y que se alejaba mucho de la formación deseada por los programas estatales de un carácter más técnico como los rusos. Además, en los textos, y esto es importante, con los que el maestro imparte clases, se puede apreciar una enorme influencia confuciana con frases como Trata bien a tus padres, sé bueno con la gente que te rodea, Ayudar en casa y ser respetuoso con los mayores, Aprender a leer y escribir nos dará conocimiento, Todos los conocimientos nos ayudarán en nuestra vida. Si una cosa tenían muy clara los comunistas es que aquí de religión nada. Aquí también hay una cita del propio Mao echando pestes contra el confucianismo. Y de alguna manera, él a través de la literatura les está enseñando mucho más que literatura. Porque, ¿qué es lo que enseña él? Si es que esto... Veis que es muy sutil. Él lo que está enseñando... Está enseñando cultura. En el fondo está enseñando la historia de su propio país. No la que los comunistas quieren decir que es la historia del país, sino la historia del país. A través de sus culturas, de sus tradiciones, de sus normas... ¿Qué tradiciones? Fijaros que la película está plagada de pequeñas tradiciones. Colgar una tela roja cuando se construye un edificio nuevo. Que además tiene que ser hilada por la chica más guapa del pueblo. Bueno, también hay tradiciones que a lo mejor a nosotros ahora nos parecen como tal, ¿no? Pero cada familia tiene que preparar un plato de comida para los que participan en la construcción. También algunas supersticiosas, como que si una mujer trabaja ahí, eso trae mala suerte. Claro, pero es que Mao echaba pistas contra los cuatro viejos. Ideas, costumbres, cultura y hábitos. Por eso sabía que reformularlo entero. No dejar nada. Pero es que sobre todo hay una cosa... Hay una tradición mucho más potente aquí, no solamente a nivel folclórico. Que es el tema de los antepasados. Un antepasado es alguien al que hay que honrar. Esto es una cosa muy china que los comunistas no han podido extirpar de la mente china. Que por cierto, en Occidente le llamamos cuarto mandamiento, ¿no? Honrarás a los padres. Bueno, ya veis que al final la ética y la moral no es tan particular. Y digo, en el fondo lo que les está enseñando es eso, es una tradición. A través de la literatura y a través de frases que van repitiendo, pero es algo que corre mucho más profundo que cualquier programa político. Y por cierto, más cosas importantes que aparecen en la película. Claro, es que la tradición tiene un valor importante porque te remite a algo que no está en el presente. A algo, por ejemplo, que está en el pasado. Pero también a algo que está en el futuro. Claro, es que la tradición tiene un poder de trascender lo que hay que desde luego los programas políticos no pueden a no ser que se apoyen en una tradición, claro. Aquí tenemos el poder de la trascendencia hasta por todos lados. Pero aparece en lo más material. Una horquilla. Una horquilla tiene mucho más significado. Ya no solamente es la función de sujetar el pelo. Es que resulta que es un regalo del otro. La bandera. Es el símbolo de la paciencia de ella. Cómo coge con ese telar. Cómo se pone justo en el último momento. Fijaros todo lo que simboliza esa bandera. Es que no es un trozo de tela. Nosotros hoy lo cuantificamos así. Es un trozo de tela. Compro otro. Como dice el maestro, ¿no? El alcalde. Compremos otro. No. Es que no hay que comprar otro. Lo que hay que hacer es arreglar ese. Fijaros todo lo que hay en ese trozo de tela. Hay una historia. Hay un empeño común. Porque es lo último que se pone cuando todos han terminado de construir. Hay un trabajo. Hay horas metidas ahí. Cuando hace algunos años veíamos aquella película de Río Salvaje. Esto estaba bastante bien, ¿no? Cómo al final, de alguna manera, el tiempo que nosotros empleamos en las cosas revierte sobre nosotros mismos. Poder de lo simbólico. Claro, aquí lo más simbólico que aparece en la película es el tazón. Por eso el empeño en arreglarlo. Porque podría comprar otro. De hecho, le sale más barato comprar otro. Pero no. Ese aspecto artesanal que se ve también en la cocina. Fijaros cuánto tarda ella en cocinar. O sea, que tarda toda la mañana para hacer unos raviolis. Pero ese aspecto artesanal, de cariño, de cuidado, que ciertamente hemos perdido. Claro, pero es muy simbólico. Porque nos está hablando de cómo humanizamos el mundo. O sea, todo el amor que damos a las cosas que hacemos. Que eso pide tiempo. Y claro, pero no solamente pide tiempo. Pide también libertad. O sea, pide tener cierta disponibilidad para que las cosas pasen. De hecho, es uno de los grandes temas de la película. El tema, si nos fijamos en su aspecto romántico, es el tema de amor y libertad. Porque aquí se ve por todos lados. En este artículo, de hecho, se explica bastante bien. Dice, tal vez que la película sea de amor no es tan trivial como puede parecer. Sino que, pensándolo bien, los propios protagonistas de la película no dejan de ser unos rebeldes al enamorarse libremente. Al convertirse el amor entre las personas más allá del partido en otro posible enemigo del sistema de la época. Como también se puede ver en otras novelas, en las más típicas cines salvajes. Bueno, es un matrimonio libre, no concertado. Además, entre clases. Con un disidente. Y por amor. Este es el aspecto, entre comillas, transgresor. No seguir con lo establecido. Pero claro, es un no seguir con lo establecido no para romperlo, sino para mejorarlo. Porque, de hecho, luego su historia pasa a ser una leyenda para la gente. No es un, nos cargamos todo lo que hay. No, vamos a mejorarlo. Es que a lo mejor no tiene sentido. Vamos a mejorarlo. Vamos a redescubrir, vamos a engendrar nuevos modelos. La traición no es algo muerto. De hecho, es algo activo. Es algo que a mí me dan y es algo que yo entrego. A mí me lo dan mis padres y yo se lo entrego a mis hijos. Pero en ese proceso lo recreamos constantemente. Y, por último, el aspecto simbólico más importante de la película es el tema del retorno a casa. Eso es brutal. Porque de alguna manera, y esto es lo precioso de la película, es que todo tiene un significado. Todo. Lo que pasa es que para descubrir ese significado necesitas amar. Eso es lo que muestra también el show de Truman, ¿no? Cómo la afectividad te lleva a ver más allá que el mundo presente. Todo tiene un significado. Todo. Todo. Pero es que para verlo necesitas amar y sobre todo eso que llaman los filósofos el cuidado, ¿no? Por eso se ve en lo artesanal, se ve en lo tradicional. Eugenio Marín, que es un antropólogo muy bueno de la universidad. Bueno, estaba en Murcia. Fijaros cómo explica el tema del retorno a casa. Está hablando de antropología y familia. Dice, no hay sepultura sin memoria y sin el hábito de volver. Ahora bien, es el hábito de volver el que hace al habitante y el que funda la habitación. Dice, habitamos, del latín aveo, que significa poseer. Dice, habitamos el lugar al que volvemos. Por eso no es nada extraño, y entonces empieza a hablar de los romanos. Que los romanos levantaran sus casas sobre o al lado de las sepulturas de los mayores. En la sepultura se manifiesta que los difuntos no murieron solos ni permanecen solos una vez muertos. Que alguien cuidó y cuida de ellos. Es decir, de lo que nos queda de ellos, aquel lugar y sus recuerdos. Un lugar cuyo cuidado y el hábito de volver convierten en habitación y a los hombres en habitantes. Es que a lo mejor resulta que el amor sí tiene un significado político más profundo. Sí que nos hace habitar la tierra en la que estamos. Sí que hace que eso, que es pura naturaleza, de pronto se convierta en hogar. Claro, aquí la importancia del hogar es que es clave. Tienes padres, hijos y madres. De hecho, el título original de la película, aunque salga aquí al principio que se va a hacer una novela que se llama Remembrance, que sería como recuerdos, realmente el título original de la película es Mi padre y mi madre. ¿Qué es lo que te está contando? En el fondo te está contando un legado que de algún modo él tendrá que transmitir. Ahí ya la película no va más. Pero en todo caso el legado hay que cuidarlo. Lo artesanal, lo tradicional, lo común y lo nuevo. Eso también hay que cuidarlo. Lo común es el pueblo, la educación. Fijaros, hay un punto muy importante y ya con esto ya no digo más. Fijaros que la educación la da el padre, no el Estado. El padre, primero está ahí porque quiere. Segundo, cuando la escuela está deteriorada no llama a papá Estado para que papá Estado construya una nueva. No, va a ir a buscar el dinero. Ellos mismos ponen el dinero para dar. O sea, que en el fondo sí que hay una idea de que somos nosotros quienes educamos a nuestros hijos. Porque lo nuevo hay que cuidarlo. El futuro hay que cuidarlo hoy. Y esta es la última dimensión del amor en este sentido. Que el amor es fecundo. Es fecundo. Por eso una vez escuché a un periodista, Rafael Guijarro, que él hacía una lectura de la película difícil pero posible. Como diciendo, si en cierta manera a lo mejor la película no sería una crítica a la política del hijo único. Diciendo, es que a lo mejor un hijo no basta. Es que a lo mejor hay gente como este maestro que es un crimen permitirle que solo tenga un hijo. Porque este señor ha estado ejerciendo una paternidad durante 40 años con los niños de su pueblo y con todos los pueblos de alrededor que vienen a escuchar sus clases. Fijaros que importante es esta especie de vínculo entre amor, fecundidad, hijos, sociedad. Y eso empieza aquí. En un camino, en una historia, en una escuela. Digo, esto, más allá de que uno lo viva o no lo viva, pero esto rezuma autenticidad por todos los costados. ¿O no? No lo sé, ¿eh? A mí me lo parece. Porque, de alguna manera, en una historia tan sencilla, tan mínima, es poderosa porque va a lo fundamental. Es verdad que hay muchos problemas que no toca, evidentemente. Aquí no se habla de cómo construir una vida. Aquí no se habla de otras dificultades que puede tener el amor y la vida en pareja. Tampoco se habla de los problemas con los hijos. Pero en lo básico, las notas fundamentales de lo que sería un amor, como los pilares, como esa casa, como esa escuela que construyen, ¿no? Los pilares del amor humano, me parece que está bastante bien. Y además, contado por unos chinos. Que es llamativo, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros occidentales esto lo vemos y lo entendemos? Pero pasa lo mismo aquí, ¿eh? Cuando aquí hacemos una película, por ejemplo, Solas, aquella película española de hace tantos años, ¿sabéis que Solas, que te cuenta la historia de una tipa que la abandona a su novio y ella al final decide tener a su hijo y tal? Bueno, pero la historia, en realidad, más que de ella, es de la madre. Como la madre la va cuidando. Bueno, pues esa película de pronto en China tiene más éxito que aquí. O sea, ¿qué pasa? Que hay ciertos temas que cuando das la tecla llegas, ¿no? Pues otra cosa será comprobar luego en nuestras vidas si estos ideales son auténticos. Pero no sé. ¿Le contáis alguna pega, algún problema? ¿Os toca? ¿O qué? ¿Verdad? ¿Es una película para deleitarse? Esta es para deleitarse. Es una película para deleitarse. ¿Es que el amor no debería ser eso? Ya sé que es difícil, ya sé que es complicado, pero ¿no es un deleite? Digo, cuando estás de verdad metido en el tema, a pesar de las dificultades. Claro, a mí me asombra mucho cómo esta tipa admira a su marido. Te lo está contando desde el lado de ella, vale. No sabemos él. Dice ella que él estaba más en la escuela que en casa. Pero a ti realmente admira al marido. Eso no es precioso. Digo, que después de 40 años puedas seguir admirando a tu marido. Bueno, es una joya. Ya querría yo eso. A mí hay otro detalle que me ha impactado mucho y me ha tocado mucho y me gustaría... O sea, me devuelve un poco como la fe en la humanidad. El hecho de que no quieran coger el dinero. Que lo hagan porque sí, que lo hagan por tradición, por amor, por no sé por qué. Pero ¿cómo una sociedad puede ser tan honesta? Y me lo he creído. O sea, me creo que una sociedad puede llegar a ser así. O sea, me lo he creído. Hombre, es que eso, fíjate... Es todo lo que veo, ¿no? Como sospecho a lo mejor del alcalde y a lo mejor te habrá crecido. Sí, 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 sí. Me llama mucho la atención la honestidad china en esa escuela. Pero no solo China. Quiero decir, yo creo que ahí toca... Ese detalle del dinero es un detalle importante. Claro, el hijo actual no puede concebir, de entrada, que alguien pueda hacer algo así, semejante hazaña. Claro, es que le han llevado desde el hospital... Claro, te lo han mostrado en cuatro planos, pero es que... Haceros a la idea. Dos días caminando con un féretro, o sea... A ver quién va a hacer eso gratis et amore. El hijo directamente le dice... Tome, mil yuanes más, ¿no? Pero es que la gente es capaz... Yo creo que todos somos capaces de ver. Hay algunos maestros de mí que me han educado que yo haría eso para ellos gratis y más. ¿O no? ¿No habéis tenido todos experiencia de... Algunos... Sobre todo estoy pensando en maestros de escuela, porque ahí se ve... El tema de la dedicación se ve mucho más. O sea, esta gente está contigo. Gasta su vida contigo, porque al final... Es decir, sobre todo en el colegio, lo que es el tema de conocimientos importa, pero importa menos que en la universidad. Claro, en la universidad el tema intelectual es más importante, pero... Yo te aseguro que por dos o tres. Pero es bonito porque... Fijaros que conecta muy bien, de alguna manera, con esa frase de Código Desconocido, cuando decían en el supermercado ¿Es que tú has hecho alguna vez feliz a alguien? Como esa frase nos retrotraía a una idea muy elemental. Y es que... Es que el amor, en cierta manera, y en gran parte es eso. Es esforzarme por hacer feliz a alguien. Es dar. Este maestro lo ha estado 40 años dando. No con tanto conocimiento. Ha estado dando su vida. Se ha estado dando él mismo. Claro, eso es la grandeza de la dinámica del amor. Cuando es de verdad, cuando es tal. Es que genera una respuesta de vuelta siempre. Y si no la genera, o no hay, o hay algo que está pasando. Pero si es auténtico, siempre estás a la espera de que lo genere. Porque es lo que hemos recibido desde bebés. Esto es muy teórico y es muy de principios, pero claro, una madre no cuida a su hijo por autointerés. Entonces claro, esa especie de dinámica de te doy, tú me das, o sea, estás esperando que te den, luego tú tal. Es como muy... La palabra es un poco así, pero es como muy natural. Por eso te emociona ver, cuando yo veo ese gesto del dinero, digo, me emociona ver que lo que espero que pase, pasa. Porque hombre, yo creo que cualquiera esperaría que esas cosas pasaran en cualquier parte del mundo. Y a lo mejor están pasando, ¿eh? Pues sí, sí, es un detalle... es un detalle chulo. ¿Qué más? ¿Os plantea algo? Así... Da igual, ¿eh? Aunque sea sencillito, si es que no... A mí siempre digo, esto lo de la comida me tiene loco. Podríamos hacer un ciclo de cocina. Lo que pasa es que habría que poner comida luego, porque... Pero bueno... Bueno... Bueno, pues entonces... La semana que viene... Terminamos con las pelis. La siguiente sesión será una recopilación de películas, ¿vale? La semana que viene vamos a ver Milagro bajo la lluvia, ¿vale? También traeros el Kleenex porque es una película muy emotiva. Creo que es del año 54 y... Y es una preciosidad de película, ¿vale? Ahí nos van a hablar... El propio título te lo sugiere, del amor como un... Que es una... Por cierto, es un rasgo muy bonito del... Del amor que es su carácter impredecible. ¿Vale? Eso en la película se ve muy bien y luego se ven otros milagros que ese primer amor genera, ¿vale? Bueno... Pues nos vemos el jueves que viene.